Llena de alegrías y risas, se realizó una mañana recreativa para los niños y niñas y adolescentes del Hogar de Protección Pajarito Azul. La actividad, que contó con un show de títeres, payasitos y deliciosos refrigerios, tuvo como objetivo brindar un momento de alegría a estos menores que viven con discapacidad. Un acompañamiento permanente que nosotros brindamos a las diferentes asociaciones a nivel nacional de personas con discapacidad y en saludo al 45 aniversario de nuestra gloriosa Revolución Popular Sandinista. Entonces es una mañana completa de diversión y lo hacemos todo bajo nuestra vanguardia, verdad, y esa misión de llevar la restitución de derechos y la alegría a nuestras familias nicaragüenses. Más que un hogar de acogida, Pajarito Azul es una familia con 73 menores que viven con limitaciones. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua promueve el desarrollo con calidez, calidad y lleno de amor para la restitución de derechos de estos menores que fueron abandonados por sus padres. Acá en el hogar se le brinda una atención de internamiento, pero más que una institución somos una casa en donde brindamos amor, respeto, educación. También tratamos de que los chavalos en medio de su situación no los vemos como una limitante de su discapacidad, al contrario. Para mí son los mejores maestros de la vida que nos indican y nos dan un margen de ver que en medio de su condición, de su abandono, son chavalos inteligentes, con mucha entrega, dedicación, pero sobre todo con ese amor incondicional que ellos te pueden dar y por eso siempre insto a las personas que vengan y conozcan la realidad del hogar Pajarito Azul. Detrás de cada sonrisa de un niño con discapacidad hay una batalla ganada. Nicaragua actualmente está en una lucha constante para estar a la vanguardia con temas como la inclusión y la empatía. Abre tu corazón y comprende su lucha. Con imágenes de Ronald Reyes, informó para Crónica TN8, Gema Ortiz.